hola gregorios mirar tengo esto que como veis es una lámpara que le he quitado el cable la bombilla entonces vamos a darle un uso y el uso que pensado es de macetero entonces me voy a poner como en otro los pies que hice lo mismo que usaban para sujetar las macetas realmente entonces cuando ya le tenga con sus florecitas y donde lo voy a poner os lo enseñaré bueno pues ya os dije que vamos a utilizar la lámpara esta que es de cocina que como macetero porque ya que no se utiliza como lámpara no lo hemos encontrado pues le damos ese uso y estos que son para los maceteros que los venden en muchos sitios lo único que no tenéis por qué ponerlos en negro los podéis cambiar de color yo le voy a pintar en blanco con un spray vale y se pueden pintar de más colores pero siempre primero en blanco para que después quede el color que queráis si ponéis un azul primero el blanco porque si ponéis un azul o un rojo otro color encima del negro os va a quedar muy oscuro y no no se va a ver bonito color bueno pues nada me dedicaré a pintarlo y cuando ya lo tenga pintado puesto le pondré el macetero ahí con las flores y os lo enseño en tres sencillos pasos bueno pues el resultado de lo que se estaba enseñando es esto simplemente pintando esto que venden en cualquier chino cualquier sitio al final hemos dado uso algo que podía ir a la basura o está olvidado en alguna esquina de la casa está que se rompe al final lo que es que una lámpara puede ser un tiesto un tiesto una lámpara o padelas simplemente hay que ser un poco imaginación y dar un uso a esas cosas que andan por ahí venga hasta luego gregorios y y y y y